Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos aquí otra vez con Marco Antonio. Y pues bueno, el día de hoy voy a mostrarles cómo podemos conseguir a otro compañero de aventuras que es, a diferencia de Bob, que es como una especie de arquero que ataca a distancia, pues podemos conseguir a otro compañero que se llama Tom y es más bien un espadachín, nos ayuda como un tanque. Entonces este personaje, este compañero es bastante útil para sobre todo arqueros y magos que son personajes que atacan a distancia, ¿no? Entonces es bastante útil tener tanques más que nada con los arqueros y con los magos. Entonces el primer requisito que vamos a tener que cumplir para conseguirlo al Tom es llegar a nivel 35. Cuando seamos nivel 35 vamos a tener el nivel suficiente para poder hacer que el otro compañero, que Tom, nos acompañe. Lo segundo que tendríamos que hacer es simplemente llegar a la misión de nivel 32, al TS de nivel 32. Y tenemos que pasar ese STS para poder conseguirlo al Tom. Entonces nada, ahora mismo nos vamos a dirigir hacia ese TS. Está justamente aquí. Está en Prados Oleados o Sunni Midowns, dependiendo de en qué servidor estén, ¿no? Y pues lo tienen aquí. Para que se hagan una idea, está todo completamente recto. Sube todo recto desde Nozvil. Así que no ahí pierde. Y lo tenemos acá arriba, en la parte superior izquierda del mapa. Es esta TS. Entonces nada, la vamos a empezar. Les voy a mostrar más o menos cómo va la TS, para que tengan una idea. Pero no es nada demasiado, demasiado complicado. Sobre todo porque es una misión que está ya destinada para personajes de nivel 32. Entonces, como venimos con un poquito de ventaja de nivel, no debería ser tan, tan, tan complicado las armas. Entonces, bueno, la primera sala, básicamente lo que hacemos aquí es pelear contra los guerreros cuadrianos. O bueno, como se pronuncie, que son estos guerreros que son como perros, ¿no? Que hay arqueros, espadachines y lanceros. Entonces, bueno, estas son las primeras partes de la misión. Donde tenemos que ayudar a los guerreros, a estos caballeros, a pelear contra los perros, ¿no? Contra los cuadrianos, o como se pronuncia. En cada habitación, pues nos van a ir saliendo más enemigos. Va a ser un poquito más complicado. Pero es básicamente lo mismo en todas las habitaciones, en todas las habitaciones del inicio. Tenemos que ayudar a los caballeros, estos, a pelear contra los perros, contra los cuadrianos. Aquí nos olvidamos uno. Chao, papá. Venga. Y nos vamos para arriba. Habitación vacía. Y tenemos en la siguiente otra vez que pelear. Si ven, mientras aumentamos las habitaciones, pues van aumentando la cantidad de enemigos que nos ponen. Pero bueno, básicamente como podemos usar a los toms, a los caballeros de escudo, pues no hay ningún problema. Nosotros podemos irlos matando conforme ellos pelean o se centran en pelear con los NPCs. Ok, el último. Bueno, creo que hay otro más. No, tiene el otro. Veamos qué hay aquí en esta caja. Porción pequeña. Habitación vacía. Y la siguiente será otra vez de batalla. Así más o menos es el... Cómo funciona esta misión. Listo. Habitación limpia. Y ahora, uno de los caballeros se vuelve de nuestro lado, de nuestro bando. Nos empieza a acompañar. Y por alguna extraña razón, que la verdad es que nunca le he puesto atención a la historia. Los toms se ponen en nuestra contra. Así que ahora nosotros tenemos que pelear contra ellos en lo que resta de la misión. A excepción de Tom, que es el nuevo personaje que nos está acompañando. Entonces, él, que se llama Tom, ¿no? Él va a ser el nuevo personaje que estamos tratando de desbloquear. Es importante no dejarlo morir. Obviamente, tenemos que evitar que se muera. Durante lo que queda de la misión. Así que, filas con esto. Porque si muere, perdemos la... Perdemos el TS, ¿no? Otra vez más. Aquí lo suyo sería de irlos llamando de uno en uno. O sea, ir matando de uno en uno a los enemigos. Para quienes atacan a la distancia, pues esto está bastante sencillo. No hay... No hay mucho pierde. Simplemente vamos apuntando de uno en uno. Y como ven, sin ayuda de los partners. Del pet o de los compañeros. Podemos simplemente irlos matando sin ningún problema. Así evitamos el riesgo de que el Tom llegue a cero de vida. Porque, bueno, como es ataque cuerpo a cuerpo. Como él ataca cuerpo a cuerpo, pues es complicado. Ahí lo hice muy mal. Pero bueno, siempre podemos aplicar la fiel, la vieja y confiable estrategia de los arqueros. Que es correr y pegar. Siempre funciona. Y básicamente no nos dan ni un golpe así. Siguiente habitación. Ya está todo limpio por acá. Vamos a coger esta cajita. Y de la misma forma vamos a intentar matarlo solamente yendo con el arquero. ¿Qué está...? Joder. Me equivoqué. Nada. Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Y listo, ya con esto está la misión completa La acabamos Y pues bueno, como vemos Justo al final, en el momento en el que acabamos la conversación El Tom desapareció Eso es porque ahorita mismo nosotros estábamos llevándolo al Bob Y al momento de salir, si es que nos vamos al Minimundo Nos vamos a encontrar con que Tom ya está ahí Entonces bueno, ahorita vamos a usar una campana para ir al Minimundo Aquí vamos a usar una de estas campanas mágicas para ir al Minimundo Y les voy a mostrar que ya está Que ya lo tenemos a Tom ahí y lo podemos utilizar Entonces, aquí está Miren, como lo pueden ver Aquí está Tom, simplemente le damos aquí arriba Hacemos clic sobre él como si lo fuéramos a atacar Le damos clic acá arriba para acompañarnos Y listo Ahora ya lo tenemos a Tom como un miembro más del equipo Es bastante útil llevarlo a él en lugar de Bob Si es que somos arqueros o magos Porque normalmente somos planes, ¿no? Entonces necesitas alguien que tanquee por ti Que aguante golpes por ti Y eso, eso es todo, gente Este videito ha sido bastante cortito A diferencia de los otros Pero bueno, les quería mostrar en un video aparte Cómo se consigue a este personaje A este compañero Para aquellos que no sepan, ¿no? Y nada más, gente Espero que les haya gustado el video Que les haya servido a quienes no sabían cómo conseguirlo a Tom Y nada más Denle like y suscribanse si les ha gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!